Bienvenidos a mi canal AlexTV. En este nuevo video les traigo los pronósticos para las loterías de Loto Activo y Granjita, 14 de diciembre del 2023. No sin antes dejarles los aciertos del día de ayer, vámonos rápidamente a los aciertos por la afiliación el día miércoles, en los sorteos de Loto Activo, Granjita y Watcher. Se acertó a las 9 de la mañana, con, lo pronosticado como lo más fijo el 19 chivo por Granjita, para abrir el día de la mejor manera. Se acertó un dobletazo a las 10 de la mañana, con, 14 paloma por Loto Activo, 75 guacharo por guacharo. Se acertó a las 12 de la tarde, con, 29 elefante por Granjita. Se acertó a las 2 de la tarde, con, 58 hormiga por guacharo. Se acertó a las 3 de la tarde, con, 22 camello por Loto Activo. Felicidades a todos mis afiliados que estuvimos ganando el día de ayer. Ahora vámonos con los aciertos de los datos abiertos publicados por acá. Ayer miércoles, fueron, lo pronosticado como lo más fijo el 19 chivo por Granjita, 0 delfín, que estuvo saliendo tanto en Loto Activo como en Granjita. Felicidades también a todos los seguidores que estuvieron ganando con estos datos abiertos de regalo. Ahora sí vámonos con los pronósticos, para Loto Activo y Granjita, agarren papel y lápiz, 24 iguana, 08 ratón, 18 burro, 09 águila, 06 rana. Lo más fijo para hoy, miércoles, se lo estaré dejando al final del video. Si quieres aumentar tus posibilidades de ganar, en el grupo VIP comparto los datos de los sorteos por hora. Si estás interesado en afiliación a mi grupo, pueden enviarme un mensaje privado al número telefónico, más 58 4 26 8 28 16 28. O también, 0 4 26 8 28 16 28. También contamos con tripletas con los datos más fijos del día. Si quieres saber cuál es mi método de trabajo no des en contactarme. Tenemos planes de 2 y 5 días de información en un cómodo precio, accesible para todos ustedes. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme en mis redes sociales para estar al día de los próximos pronósticos. Abajo en la descripción les estaré dejando los enlaces. Regálame un me gusta y comenta tu dato favorito para el día, de esa manera estarás apoyando el canal. El dato más fijo para loto activo y granjita, hoy jueves es el 20 cochino, busquemos este animal que hoy sale. Suerte para todos en sus apuestas. Hasta la próxima y que sea un día bendecido para todos.